... Me parece que en estos días tan difíciles que estamos transitando como país, cantar, hay un refrán que dice que un pueblo que canta, sus males espanta. Y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar. Y en esta aventura de amor y coraje, solo no hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Un revanso en medio del temporal. Un alivio para soportar el calor, las crisis y hasta los problemas de salud. Fue esta mañana en el acceso al Hospital Pena, a donde los chicos llevaron su música y su cariño para los ocasionales pacientes y transeúntes. La presentación forma parte de un proyecto educativo de la Escuela 72 y tiene condimentos que vale la pena destacar y aplaudir. Porque es un proyecto musical, porque es inclusivo, porque es solidario, porque es festivo. En este diciembre agitado, es un canto necesario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esta es la primera edición de Canal 9 Noticias del día de hoy. Realmente un placer escuchar a estos chicos cantar, ¿no? En unos días tan compulsionados. Seguro, porque malas noticias hay, abundan, lamentablemente. La situación social en algunas provincias argentinas sigue siendo muy complicada. La delincuencia sigue lamentablemente asolando a varias ciudades, incluyendo la ciudad de Bahía Blanca, en donde se registraron varios hechos delictivos. Más víctimas fatales por los saqueos en Tucumán, una más en el día de hoy. Malas noticias tenemos, lamentablemente, todos los días y muchas. Por eso hay que destacar las buenas. Y en este caso, el gesto de los chicos de la escuela número 72, que fueron allí hasta el Hospital Pena, para presentar solidariamente su música y ofrecer su talento y su cariño a los que pasaban por allí. Lo pudimos captar y en un ratito estaremos ampliando la información. Y otra cosa que no es buena es la temperatura, que sigue subiendo, ¿eh? Y va a subir más todavía. 31 grados, una décima, la temperatura actual en Bahía Blanca, y se anticipa una máxima que va a estar muy cerquita de los 35. Sí, o un poquito más, ¿eh? Te digo, un poquito más, me parece, por cómo va hasta ahora. Y además, ha calmado el viento, eso es bueno. Bueno, para disfrutar. Tenemos más temas para compartir en esta edición. Discusión y elección. Tras una larga y polémica sesión, el Consejo Deliberante eligió a Santiago Mandolesi Burgos como su nuevo presidente. La votación desnudó la polarización existente en el cuerpo. Doble robo, dos locales en calle Mendoza al 1100, fueron visitados por delincuentes durante la madrugada. Uno de ellos ya había sido robado el fin de semana. La bronca de los damnificados. Otro día de protesta, desocupados de Ingeniero White cortaron los accesos al puerto local, exigiendo puestos de trabajo. Tras una reunión con autoridades del consorcio, se levantó la medida. Apuesta a la Copa, Villamitre venció a Villacongreso y accedió a la quinta etapa de la Copa Argentina. El tricolor espera rival del duelo entre Boca de Gallegos y Deportivo Roca.